Recordemos que este Ministerio, el Ministerio de Desarrollo Económico, tiene por principal objeto incentivar y promover esta creación de distritos en la Ciudad de Buenos Aires, que es esta idea del matrismo de que se va a revalorizar determinadas zonas de la ciudad y va a ser por sí solo un generador de empleo. Lo que nosotros observamos hasta ahora con el Distrito Audiovisual, con el Distrito Tecnológico, con el Distrito de las Artes, con el Distrito Deportivo, es que donde están funcionando en realidad, vinieron a consolidar los buenos negocios de quienes ya estaban instalados y no tenemos y hemos exigido por segunda o tercera vez consecutiva una información precisa por parte del Gobierno de la Ciudad y del Ministro Grindetti de cuánto es lo que la ciudad se pierde de recaudar al beneficiar a estas empresas y no cobrarles determinados impuestos, como es el caso de la VEL, al eximir los del pago de impuestos. ¿Cuánto es lo que pierde de recaudar la ciudad? ¿Y cuáles han sido, en términos materiales y concretos, los beneficios de creación de trabajo, empleo o movimiento económico y a quién ha beneficiado ese movimiento económico? ¿O es simplemente que estamos consolidando las posiciones de quienes ya estaban en estos terrenos y, por el otro lado, solamente se está produciendo un movimiento de capital especulativo, rentístico y mobiliario, pero esto no tiene un correlato de creación de nuevos puestos de trabajo? Este es el primer tema a plantear y a discutir con el Ministerio de Desarrollo Económico y también con el Ministro de Hacienda y también con el Ministro Chahín, con el Ministro de Desarrollo Urbano, porque son temas que están interconectados. En este ministerio nos preocupa y nos ocupa, de manera sustantiva, la inexistencia real, seria de la Subsecretaría de Empleo. Ha estado desdibujada, solamente se la conoció a partir del conflicto del subte y su intervención y hay una voluntad política de desmontar, de desarmar todo lo que refiere al control del cumplimiento de la normativa laboral, lo que se llama policía del trabajo. Hablemos concretamente, estos son los que deberían estar controlando que no haya trabajo informal en los comercios y está lleno de trabajo informal, estos son los que deberían estar controlando que no haya explotación laboral a migrantes y está lleno de lugares donde obviamente hay explotación laboral a migrantes. Ellos son los que deberían controlar que no haya trabajadores informales en la construcción y está lleno de trabajadores informales, empezando por el propio gobierno de la ciudad que tiene una serie importantísima de trabajadores precarizados. Pero esta área de control de cumplimiento de normativa laboral desciende el presupuesto en un 55% en relación al año 2013. Y además hay un conflicto muy fuerte porque pretenden pasar al personal de esta área a otra área del gobierno de la ciudad que tampoco funciona, que es la agencia de control gubernamental. Bueno, además disminuyen, y esto es gravísimo, a contrapelo de la inversión que el gobierno nacional está haciendo en ciencia y tecnología, la Dirección General de Actividad Científica y Tecnológica sufre un recorte del 66%. El programa de industrias creativas a contrapelo de lo que ocurre en el gobierno nacional sufre un recorte del 13%. Desciende el monto en el presupuesto del PRO para la Ciudad de Buenos Aires. Y también descienden algunos temas que son también de nuestro particular interés para las personas hoteladas, o sea, las personas que no tienen vivienda y están en hoteles que dependen exóticamente de esta área de desarrollo económico desciende el presupuesto, o sea, hay más personas en la calle pero desciende el presupuesto un 47%. Todo lo que tiene que ver con rehabilitación de conjuntos urbanos o sea, el mejoramiento de conjuntos urbanos sobre todo en los barrios más pobres o más carenciados disminuye el presupuesto en un 37%. Y lo que es gravísimo, en este ministerio están dos programas relevantes el de vivienda con ahorro previo y el de crédito a la primera vivienda disminuyen y recortan ambos presupuestos. La vivienda con ahorro previo recortan un 10% a pesar de que dicen que hay un índice de inflación del 24% y el de crédito a la primera vivienda disminuye en un 5% a pesar de que dicen que hay un aumento de inflación del 24% en el propio presupuesto del PRO. Así que creo que queda claro que es desarrollo económico para los que hacen buenos negocios privados pero que no hay una contrapartida de creación de empleo de apuesta a la ciencia y la tecnología para la creación de empleo, trabajo y valor agregado no hay una propuesta de incentivos a las industrias creativas ni a la industria productiva en la ciudad y tampoco, y menos que menos, un control y un poder de control en la policía del trabajo para que no haya trabajo informal. Eso sería lo principal de nuestras críticas al Ministerio de Desarrollo Económico.